María Fernanda Cabal busca atravesarse al nombramiento de Guanúmen como embajador en Chile. Pide que Chile no le dé beneplácito. Recuerda, entre otras cosas, los Petrovideos revelados por semana en los que él habla de la necesidad de cruzar las líneas éticas en la campaña presidencial de Gustavo Petro. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal busca atravesarse en la designación de Sebastián Guanúmen como embajador de Colombia en Chile, tal como pretende el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este 29 de febrero, la congresista derecha acudió al senador José Manuel Rojo, a la diputada Chiara Vasquezzi y al exdiputado y excandidato presidencial José Antonio Catt. Les escribió una carta en la que expuso sus inquietudes sobre la potencial designación de Guanúmen como embajador. Con profunda inquietud hemos recibido en Colombia la noticia de este nombramiento, encabezó la misiva. El señor Guanúmen, según Cabal, se ha distinguido por liderar redes de desinformación durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. En videos que se hicieron públicos mencionó, el propósito de este equipo no es contribuir directamente a la campaña oficial, sino más bien enfocarse en una estrategia de defensa y ataque. Esto implica que, aunque la ética pueda verse comprometida, es esencial que nos defendamos y contraataquemos. Cabal se refiere a los petrovideos que reveló una exclusiva semana en los que se observa cómo los principales alfiles de Gustavo Petro acudieron a todo tipo de estrategia con el fin de quitarse del camino a todo candidato que le significara una amenaza en las urnas. La conducta de Guanúmen en redes sociales, caracterizada por su activismo y la promoción de la violencia, así como la difusión de la información falsa, agrava la preocupación sobre su idoneidad para el cargo de embajador, dijo Cabal. Y escribió en su carta algunos ejemplos. El 26 de octubre de 2020 narró la senadora Guanúmen publicó en X un mensaje que luego fue eliminado. Chile demuestra el poder de la movilización y la fuerza de un pueblo que rechaza la constitución dictatorial. Es una tarea monumental construir una nueva constitución para Chile y más aún, implementarlo. Mi total admiración por mis amigos y colegas chilenos. María Fernanda Cabal también contó que en Colombia, tras presenciar actos de violencia en las calles de Chile, vimos fenómenos similares alimentados por las acciones de grupos terroristas como las FARC y el ELN, por lo que comprendemos el impacto devastador de estas manifestaciones de violencia en nuestras sociedades. Remató diciendo que, ante la posibilidad de que Guanúmen asuma el cargo de embajador, insistió a tomar las medidas de oposición necesarias para prevenir que este activista de extrema izquierda comprometa las instituciones y los valores democráticos que tanto ha defendido. La llegada al cargo de Guanúmen se daría porque la embajada de Colombia en Chile está acépala desde que Gustavo Petro llegó al poder, a pesar de que se sabe de la cercanía entre el mandatario colombiano y Gabriel Boric. Guanúmen fue nombrado cónsul en Santiago de Chile, la capital de ese país. Sin embargo, algunas fuentes han revelado que el poder de la estratega digital es tal, que pareciera que es el embajador en funciones desde hace tiempo. Actualmente está encargado en la embajada René Correa, un funcionario respetado en la carrera diplomática con más de 25 años de experiencia y amplios estudios. Es egresado de la Academia Diplomática de San Carlos en diciembre de 1997 y está adscrito a esa misión diplomática como encargado de negocios AI desde el 3 de marzo de 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!